Tengo una buena canción para cantar, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Bueno, en esta ocasión vamos a dejar de lado un poco las lecturas y vamos a regresar a la música. Vamos a estar trabajando el tema de música ligera de Soda Estéreo. Esta versión consta de 102 compases, así que vamos a dividirlos en cuatro secciones. La primera abarca del compás número 1 al 25, la segunda del compás 26 al 50, la tercera del compás 51 al 75 y la cuarta del 76 al 102. Cabe mencionar que no la vamos a tocar igual, esta es una versión más sencilla. Sin embargo, nos va a servir para poner en práctica lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que todo lo que vimos durante la sesión es tarea. Nos vemos la siguiente.